Si, hoy es un día muy especial Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar Soy genial, si, hoy es genial Y no hay tan triste nueva chiquitita Soy Freddy Turfina, mudante, y cuidado niños que quemo Ya no más vergüenza al pedalear, ningún obstáculo me podrá frenar Tengo nuevos conceptos de felicidad, alcancérico y equilibrio espiritual Soy genial, si, hoy es genial Inmortal, ya no existen las rueditas Soy genial, si, hoy es genial Inmortal, ya no existen las rueditas Nunca más hija, rodillas peladas Nunca más hija, vergüenza en la calle Nunca más hija, risas del niño Nunca más hija, dudas de nadie Oh, ese es el famoso Freddy Turfina ¿Pruedina? Sí, y dicen que no duerme Sí, y dicen que no duerme Sí, hoy es genial, si, hoy es genial Rodillas peladas Nunca más hija, vergüenza en la calle Nunca más hija, risas del niño Nunca más hija, dudas de nadie Siempre, por siempre, mi perro alegre Son de dos ruedas Dormino la calle No necesito No vienes al sol No necesito ¡Revisa mamá!